Los Guerreros del Sur, Conexión Guerrera Entramos con tres defensas centrales, haciendo una línea de cinco atrás, justamente para intentar anular eso, e infelizmente tuvimos una falla y regalamos un gol para el equipo de Carmelita al final, faltando prácticamente 30 segundos más o menos para terminar el partido. Sí, lo que a veces me entristece con el equipo que estoy es que los goles estamos regalando a nosotros, y eso nos deja un poquito molestos, pero esas cosas solo pueden cambiar si trabajamos mucho, y eso estamos intentando hacer. Sí, yo tengo que analizar e intentar ver la parte buena de todo lo que pasó. Fue una semana que tuve para trabajar con el equipo, se miró un equipo que está trabajando mejor el balón por abajo, y está jugando con un poquito más de velocidad. Tenemos una semana más para poder trabajar el equipo, porque creo que el partido de miércoles será suspendido. Entonces tenemos una semana llena para poder trabajar, y seguramente ese equipo va a levantar el nivel, y ojalá en el próximo partido hoy tengamos los tres puntos. Bueno, quien procura los problemas somos nosotros mismos. Entonces, yo pienso que al jugador no hay que reclamar, hay que trabajar y salir de esa situación, porque seguramente saliendo de esa situación atrae patrocinador, motiva los directivos, o sea, el problema está con nosotros mismos. Gracias. Gracias.